Y ya miramos Si no me pegaría el siguiente concierto Escúchame, tengo una pequeña proposición ¿Qué te parece si él la sigue? Te perdete, chao Cogemos cuatro o cinco rendimientos Tuyo que tú tienes y le damos duro A la improvisación Nadie sabe quiénes somos, ni qué tenemos Pero podemos tocar el cielo Cuando corremos, joder, si quiero Hacer que el mundo entero grite Vamos clau, y que no se quede dentro De ese espacio muerto Llevo tanto tiempo deambulando En esta tierra de cemento Y ahora solo pienso Que me voy a levantar Voy a ser pájaro de fuego Podemos hacer que vibre Que se asciendan las alas Que vaya brrrr Esto es lo que tiene, te lo estoy regalando Si suena bien en el momento Desde Sevilla llega aquí para partir el argumento Suena guapo y suena bien del corazón Si es lo que suena siempre es la improvisación Si es lo que suena cuando vengo con estilo improvisando Cuando reggae cantan improvisando Oh, tema, aquí no hay problema No, 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 la gente buena es lo que mala y quiere más Esto es lo que suma, suma buena hierba No vayas sin que soy el mogli del libro de la celda Eso es lo que suena bien del corazón Lo que suena bien del corazón Si es lo que suena cuando engañamos Si es lo que suena cuando mando el micrófono Si es lo que suena cuando mando el micrófono Yo, 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 yo soy hermano que no existe ni problema Cuando ya venís hermano solo había la pena Yo puedo decirte que felicidad se emplema Cuando solamente hermano es lo único ya que me llena Cuéntenle, métetele Seguiré el camino hermano, ya confía No había nada solosorio, claro, yo traigo el micrófono Porque todo el odio hermano los no los no los transmitiré Tan solo metenle ritmo, hermano yo mismo Si quiero rapeando, yo nunca me indigno Porque yo puedo decir, rapeando es mi signo El círte mierda viene, pero no tiene rito ¡Ahhh! ¿Eso es lo que suena? ¿Pero ya? ¿Todo bien y va? Me oye a mi volar, afuento mi volar Es que vienes más Te dedico con razón que mi cabana son tan sobresalorantes El cuerpo está conmigo dentro Más de una cosa, hermano, un sentimiento Te digo la verdad, hermano, siento Para que no pille cuando voy creciendo y no Ya no puedo ni caer Vienen a por mí con trampas para devolver La ira de este odio que no puede enloquecer Con boca, hermano, no puedo vencer Ya lo sabes, niño enfermo, yo no cuento tonterías Me dicen que no soy de la calle, ni soy real Me sudan los cojones, soy un puto colista Pero tengo mis cojones y me considero artista Ya no hay que decir del seño Este emblema lo sé desde pequeño Y que me digas que no cumplo mis sueños Veo a mi mano feliz y los demás se fue yo Ya lo sabes, tengo fuego Leando palabras y no doblego Saben que mi mente ya no es cero Lo sabes, hermano, y tú me despego Lo sabes, gran favorita Lea- изучito Yo quiero una 化 Micah original, brazo Convoca viene bien, mente Y toda la gente que no sabe hablar Lo que tiene sí se ve Solo escucha tu viento, abre bien la charla Este es el tiempo que nos queda Tu mar volar y suelo que empresta El viento lo dijo que te herr Que no vayas a ti, pongo plantas y fama en el show Original bonden, motherfucker Boom! Y necro, como no, hablando necro Necro! 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 What the fuck? Es una locura bro, a ti Pero donde sacas estas bases? Es la que yo creo